Bien, y moradores de una comunidad en Pedregal viven aterrados ante la zozobra por las operaciones de una estación de combustible en el área residencial. Belsi Finda nos dice qué sucede. Tras la denuncia presentada en Ex Noticias por la señora Xiomara, llegamos hasta su residencia en Villalobos Calle Central. La queja, la instalación de una estación de combustible a pocos metros de su casa. Esperamos que el Estado, las autoridades correspondientes, revisen, porque tienen personal idóneo, que se pongan en el lugar de nosotros. Recomendaban 100 metros, más ustedes pueden ver la distancia que hay de ambas casas aquí, que es una distancia bien corta. Esta pareja nos explica que sienten temor por la manipulación de combustible las 24 horas del día. El olor es insoportable. No vamos a esperar una explosión, porque no seríamos solamente nosotros, sería todo este área, pero el ruido, eso nos incomoda. Es más, el olor ese de la gasolina, el combustible, el día domingo, eso fue horrible, ¿verdad? El olor que salía bien fuerte. Ante la denuncia, personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá indica que no hay riesgo alguno para los residentes de esta comunidad, aunque hay reglamentos que debe cumplir el propietario de esta estación de gasolina. De igual forma, lo que te habla de las surtidoras, por el rango de que haya algún tipo de ignición, alguna chispa, algo que ignice un fuego, te habla de un radio de 9 metros. Estos residentes que viven a un lado de esta estación de combustible han denunciado ante la Alcaldía, la Corregiduría y hasta el Ministerio de Salud los inconvenientes de este negocio. Sin embargo, han sido ignorados por las autoridades del lugar. Ambos mantienen la esperanza de que esta bomba cierre sus puertas. Belsis Binda, Next Noticias.